Papá, ¿dónde estás? ¡Papá! ¡Papá, ¿qué te pasa? ¡Despertate, papá! ¿Y Lucas? Ahora viene. ¿Todo el día estuvo así, Tristón? Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Él more por el fútbol. Es lo que más le copa. Es más, creo que de una prueba en defensores de Palermo. Ya sé qué podemos hacer para levantarle el ánimo. Hola. No, no, Álvaro no. Tenemos que ir. ¿Qué pasa? Lo nuestro no puede ser. Créeme una cosa. Esto me duele tanto como a vos. Pero tenemos que estar juntas en esto, Malena. Por tu papá te lo pido. No te engañes. Vos estás enamorada de Álvaro. Y eso no lo podés borrar. Dale, dale. Tampoco puedo borrar a Santiago. Ni que Álvaro se llama del solar. Dale, nene. Volá de acá. ¿Qué te pasa? ¿A quién le pensás que sos vos, eh? ¿A quién le pensás que sos? Pará, pará. Pablo, tranquilízate. Ya está. Necesitamos un jugador. Así que lo vamos a probar, ¿eh? Sí, pero... Pero nada, lo vamos a probar. Y vos, si andás bien, ¿qué vas, eh? Y luego está mi agenda. Mirá. Acá adentro. No se puede haber caído nunca. ¿Alguien tuvo que revisarla? Bueno, a lo mejor se te cayó a vos y no te diste cuenta. ¿Cómo se me va a caer a mí? Ayer barrí, no vi nada. Y además hace dos días que no la abro. Este seguro que fue Álvaro. Pero estoy segurísima. No, 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 no. No creo que se desubique así. ¡Oh, no! ¡Sóltalo! ¡Pará! ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! Uy, miren lo que hicieron. ¿Y ahora? Álvaro. ¿Qué? Esta vez te pasaste. ¿Quién te dio derecho a revisar mis cosas? No, pará, pará, pará. No sé de qué me estás hablando, ¿eh? No, me calmo nada. ¿Estás segura de que tengo un secreto y no te aguantaste más, no? ¿Tuviste que revisar mi agenda? Ya me parecía. Sos una basura vos. Y de esto se va a enterar Tali. Tené cuidado con lo que le decís a Tali. Quiero ser conmigo nada más. Nadia, ¿qué haces acá? Esperá, esperá, esperá. Soledad, yo necesito que vos te quedes, ¿eh? Porque sí, sí, es que tenemos... Diana quiere que vayamos a una reunión. ¿A esta hora? ¿Para qué? Hubo cambio de planes. No viene Diana, no viene lo del juzgado. Solamente vos y yo.